Lunita consentida, coljada del cielo, como un farolito que puso mil guidos para que alumbraras las noches calladas, de este pueblo viejo de mi corazón. Lunita consentida, coljada del cielo, como un farolito que puso mil guidos para que alumbraras las noches calladas, de este pueblo viejo de mi corazón. Poblito de mis cuitas, de casas pequeñitas, por tus calles tranquilas corrió mi juventud. Que te aprendí a querer, por la primera vez, y nunca me enseñaste lo que era en gratitud. Hoy que vengo a tus lares, trayendo a mis cantares, y con el alma enferma de tanto padecer. Quiero pueblito viejo morirme aquí en tu suelo, bajo la luz del cielo que un día me vio nacer. Hoy que vengo a tus lares, trayendo a mis cantares, y con el alma enferma de tanto padecer. Quiero pueblito viejo morirme aquí en tu suelo, bajo la luz del cielo que un día me vio nacer. Quiero pueblito viejo morirme aquí en tu suelo, bajo la luz del cielo que un día me vio nacer. Quiero pueblito viejo morirme aquí en tu suelo, bajo la luz del cielo que un día me vio nacer. Vale virme en tu suelo, bajo la luz del cielo que un día me vio nacer. Si apuestas al amor o en cuantas traiciones Cuantas tristezas, cuantos desengaños Te quedas cuando el amor se aleja Como esa noche estrella, sin luna y sin estrella Amigo, cuanto tienes, cuanto vale Principio de la actual filosofía Amigo, nadie que la maldita Comemos este tramo, brindemos por la vida Brindemos por la vida, pues todo es oro Lloran, lloran los guaduales Porque también tienen alma Y los he visto llorando Y los he visto llorando Cuando en las tardes los estremece el viento en los valles Lloran, lloran los guaduales También los he visto alegres, entrelazados, mirarse al río Danzarán lagres de canto Que dan las mirmas y la cigarra Envueltos en polvaredas Que se levantan en los caminos Caminos que azoten el viento Al paso alegre del campesino También los he visto alegres, entrelazados, mirarse al río Danzarán lagres de canto Que dan las mirmas y la cigarra Envueltos en polvaredas Que se levantan en los caminos Caminos que azoten el viento Al paso alegre del campesino Y todos vamos llorando Y cantando por la vida Somos como los guaduales A la vera del camino Música 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 Yo me voy hasta el monte mañana Me voy a cortar leña verde Para ser tu hoguera y en ella Y en ella echar a quemar tu cariño Recoger de ese amor la ceniza Y después arrojarlas al viento Saber que no queda de ti Que no queda de ti ni siquiera el recuerdo Yo me voy hasta el monte mañana Yo me voy a cortar leña verde Para ser tu hoguera y en ella Y en ella echar a quemar tu cariño Recoger de ese amor la ceniza Y después arrojarlas al viento Y saber que no queda de ti Que no queda de ti ni siquiera el recuerdo Todos esos dolores Que en el alma dejan los viejos amores Solamente se curan de todos sus males Con nuevos amores Por eso hoy me marcho Por eso hoy me marcho Por eso hoy me marcho Sin que pase nada Porque esa ceniza Porque esa ceniza Yo la aspiro al viento Para que no quede Para que no quede De ti ni el recuerdo Uné tu voz a mi voz Para gritar que triunfamos El mundo ya se cansó Aquí seguimos los dos Sin renunciar ni ocultarnos Porque ocultar nuestro amor Será tapar con un dedo La luz inmensa del sol Negar la gracia de Dios Mirar que lo blanco es negro Amor nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada que contar Triunfamos por la fuerza del amor Une tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado el amor Que el cielo dé explicación Porque es mandato divino Amor nada nos pudo separar Amor nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada que contar Amor nada nos pudo separar Rumpamos por la fuerza del amor Uné tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado el amor Que el cielo dé explicación Porque es mandato divino Amor nada nos pudo separar Amor nada nos pudo separar Amor nada nos pudo separar Amores que se pueden, 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 ardiendo la courtesy de O Schwad de Galán, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.